le bendiga a todos hermanos aquí el pastor Héctor Quiñones en conexión espiritual mirando el día de la lectura titulada la obra resistida y reanudada en Estras capítulo 4 y capítulo 5 Señor te adoramos y te agradecemos Padre por otro día de vida te agradecemos Señor por otra oportunidad de poder decirte gracias, de poder mirar hacia los cielos y decir que te adoramos y que no hay otro como tú y cuanto te amamos mi Dios Padre háblanos a través de esta lectura en esta mañana para tu gloria y para tu honra y bendice, dale fortaleza y hambre espiritual a todos los que están estudiando tu palabra y continuando Señor este proceso Padre de crecimiento espiritual en el nombre de Jesús Amén y Amén Así que hermanos vamos a mirar entonces acá que Zorobabel sabe verdad que la tarea de reconstruir la nación tiene que comenzar en el altar no en el blanco de trabajo en el banco de trabajo el reto es principalmente espiritual no arquitectónico verdad por ello lo primero para Zorobabel es elegir el altar y restablecer las fiestas nacionales de Israel que reconocen los tratos de Dios en la vida de la nación después al estar listos los materiales y echar las asignaciones la reconstrucción del templo puede comenzar pero no pasa mucho sin que los vecinos se quejen ante el rey y el trabajo se detenga no es hasta 15 años después hermanos cuando llega al poder Darío un nuevo rey persa benévolo que el proyecto viene se reanuda y se termina así que podemos ver aquí en estos capítulos en el capítulo 4 y el capítulo 5 que los enemigos de Judea y Benjamín eran personas que habían sido reubicadas en el reino norte y entonces cuando Asiria vino y conquistó asimismo a Israel hubo un intento por infiltrarse e interrumpir el proyecto ofrecieron ayudar en el proyecto de reconstrucción pero ellos lo que querían era vigilar de cerca lo que los judíos estaban haciendo y esperaban poder evitar que Jerusalén volviera a ser fuerte de nuevo como lo había sido antes los creyentes pueden esperar oposición ¿verdad? cuando llevan a cabo la obra de Dios como lo dice 1 Timoteo 3.12 vemos acá que estos enemigos afirmaban adorar al mismo Dios que Sorobabel y el resto de los judíos pero en un sentido esto era cierto adoraban a Dios pero también a una multitud de otros dioses así que hermanos era una mentira verdad o verdad mentira pero si una verdad tiene mentira no es verdad entonces ellos literalmente lo que hicieron fue que le defraudaron ¿verdad? le decepcionaron con lo que le estaban diciendo el desaliento y el temor son dos de los más grandes obstáculos para completar la obra de Dios y muy a menudo se aparecen donde y cuando menos le esperamos el desaliento se devora nuestras motivaciones y el temor nos paraliza a tal punto hermanos que nos impide a sí mismo actuar debemos de reconocer estas barreras comunes y recordarnos verdad que el pueblo de Dios en todas épocas debe a sí mismo de poder sobrepasar lo que enfrentan con Dios por delante en los versículos del capítulo 4 del 6 al 23 podemos ver que Edra resume la historia completa de la oposición y la construcción del templo de los muros y los edificios importantes de Jerusalén esta carta en el capítulo 4 7 al rey Altejerges pudo haber sido escrita en tabla de arcilla piezas de alfarería o quizás hoja de pergamino no sabemos exactamente cómo fue cuando se menciona Aznapar era otro nombre para Azurbanipal que fue el rey asirio que terminó la reubicación de los israelitas cautivos fue el último de los reyes asirios fuertes y después de su muerte la nación decayó rápidamente y Asiria fue conquistada por Babilonia en el 612 Artejerges dijo que Jerusalén que tiene una larga historia verdad de revueltas contra los reyes y ha sido un lugar de rebelión y sendición podemos ver hermanos que los contratiempos y las interrupciones son dolorosos y desalentadores para los que trabajan en la obra del señor y estos cautivos habían también recibido una dosis doble de desánimo mire esto hermanos y cuando uno está desanimado como uno continúa hacia adelante es difícil es la resume su relato cronológico probablemente hayan pasado quizás unos 10 años que los israelitas trabajaron en el templo y las obras no se reanudaron sino hasta el 520 antes de cristo en el segundo año del reinado del rey Darío y en los libros de Babilonia que llevan sus nombres se pueden encontrar más detalles acerca de la obra y los mensajes de Ajeo y también Zacarías que están conectados con esta reconstrucción en la información que comparten en ocasiones Dios envía profetas verdad para que alienten y fortalezcan a su pueblo y para lograr esto vemos acá a Ajeo y también a Zacarías ellos no solamente predicaron hermanos sino que ellos también se involucraron en medio del trabajo para así mostrar a Dios como lo merecían los no judíos que vivían cerca intentaron detener la construcción del templo pero mientras continuaba el debate legal y la decisión estaba bajo apelación los judíos hermanos no pararon sino que ellos continuaron trabajando y mientras reconstruían el templo los trabajadores fueron confrontados por el gobernador designado por los persas demandando saber quién les había dado permiso para su proyecto de construcción y esto pudo haber sido una cosa verdad intimidante pero como sabemos verdad por su carta respondieron valientemente nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra de verdad hermanos muchas veces no es fácil verdad tomemos un stand que nos pongamos de pie firmes y podamos decirnos esto es lo que Dios quiere así que tiene que ser hecho pero hace falta hermanos que le pidamos a Dios dirección para que nos dé esa valentía de poder tomar este este porte y en en el capítulo 1-1 verdad Ciro se le llama rey de Persia y en el capítulo 5-3 rey de Babilonia debido a que Persia había conquistado Babilonia Ciro era rey en ambas naciones y Babilonia es más importante en esa historia ya que fue el lugar donde los hebreos vivieron cautivos durante 70 años entonces la la Babilonia mencionada en el capítulo 5-17 probablemente se refiere a la ciudad de Babilonia que era la capital de la provincia podemos ver aquí hermanos una información importante de Zorobabel un poquito de biografía verdad de la vida de él vemos acá que Zorobabel puntos fuertes y logros él guió al primer grupo de los judíos de regreso del cautiverio de Babilonia a Jerusalén también terminó la reconstrucción del templo de Dios demostró sabiduría en la ayuda que aceptó y en la que rechazó y también comenzó su proyecto de construcción con la adoración como punto central debilidades y errores necesitaba aliento constante él permitió verdad que los problemas y la resistencia detuvieran la obra de reconstrucción también vemos que aprendemos de su vida aprendemos que un líder necesita proveer no sólo la motivación inicial para un proyecto sino el necesario aliento continuo para mantener el proyecto caminando y que no se vaya a detener un líder debe encontrar su propia fuente confiable de aliento que se llama Cristo y la fidelidad de Dios se muestra en la forma en la que preservó la línea de David los datos generales vemos que la historia toma lugar en Babilonia en Jerusalén la ocupación vemos aquí el líder reconocido de los cautivos vemos familiares verdad el padre fue Salatiel y el abuelo fue Joaquín contemporáneos fueron Ciro Darío Zacarías y Ageo señor gracias padre por esa historia donde podemos ver hombres valientes listos y dispuestos a confrontar las críticas a confrontar los obstáculos de una sociedad que iba en contra de ellos te pedimos padre que nos ayudes a poder ver nuestros ojos físicos a través de nuestros ojos espirituales usando nuestros ojos físicos señor para ver más allá la espiritualidad de lo que nos rodea las batallas que nos rodean y el plan divino que tienes para nuestras vidas a pesar de las apariencias que están a nuestros alrededores guíanos para que podamos vivir vidas señor que sean asismo de aliento y ansa para todos los que nos rodean y para nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén quien le bendiga grandemente hermanos no se olviden busquemos la presencia del señor bendiciones a todos